El objetivo de esta rueda, como dice el comunicado muy completo de esta presentación, de los profesores José Fernando Santa, Santa Roberto, como nuevo director técnico, que le damos el agradecimiento por la aceptación a este reto importante que tenemos nosotros. Acompañado de los señores Marco António, de la uno bajo, como asistente técnico, y el señor Andrés Olimpeo Quirrellas Velázquez, que es cómodo para el físico. Y creo que, igual, se expresó bienvenida de parte de mis compañeros de Corte, que es extensivo, técnico, ofrecer públicamente respaldo, que, por supuesto, en privado también se lo hemos manifestado, y que esperamos, pues, tengamos los mejores resultados deportivos a los beneficios, tanto de la institución, de la linchada, de jugadores, y de todos los que pertenecemos a la Asociación Deportivo Pasto. Bueno, mejor que todo, muy buenos días a todos. Gracias a todos, de nuevo, nuestro mayor agradecimiento al Deportivo Pasto y a esta Junta de Junta, en cabeza de nuestro presidente, que nos hizo la invitación, junto con un grupo de colaboradores, con la Junta de Junta, en directiva. Entonces, obviamente nos sentimos muy agradecidos, y ya que estamos acá en Saúl de Pasto, que tomamos la decisión, pues, como se lo manifesté a la gran mayoría de ustedes, nos sentimos muy agradecidos y muy apetecidos de tener esta oportunidad, esta posibilidad. Y bueno, aquí estamos con nuestros mejores deseos, colocando muy claro que nuestro principal objetivo es dar todo lo mejor de nosotros, el beneficio de la institución, y que todos de la mano podamos conseguir los objetivos y podamos tener el Deportivo Pasto donde todos queremos. Para eso, obviamente, vamos a necesitar nuestro máximo compromiso, y aquí ustedes, creo que los objetivos, la situación, la realidad está muy clara, por lo tanto, no podemos, no pensar en hacer las cosas bien, acompañar de Dios y el trabajo para que todo esto funcione. Así que, con el saludo para todos ustedes, pues, gracias al nacimiento y a partir del día de hoy, obviamente ya estamos a cargo de esta gran responsabilidad que esperamos sacar adelante, y bueno, la negociación queda como hoy, y así comenzamos este diálogo. Bueno, que inicia la pregunta de Esteban Zambrano Acosta, de Cala de Deportes de Estado. Buenos días para todos, profesor Santa, bienvenido. Dos preguntas muy culturales para usted, para la licencia también. La primera es, ¿qué razones lo llevaron a asumir esta decisión de venir a paso? Porque usted sabe, como se dice coloquialmente, el voto se está subiendo. No es una decisión fácil. Y la segunda, si nos puede hablar, si le preocupa el escaso tiempo que tiene, este el inicio de la liga para, primero, que lleguen jugadores que los necesitan, y usted lo sabe. Y segundo, para que el equipo llegue al menos en un aceptable trabajo colectivo para la primera fecha. Y para los dirigentes, precisamente, ¿cómo va el tema de contratación de jugadores? Gracias. Esteban, buenos días. Si no, gran duda, siempre me he estado hablando de mi carrera, que para mí o para nosotros es muy importante trabajar dentro de esa posibilidad, que se dio de muy buena manera, esta oportunidad. Que a pesar de que todos sabemos y entendemos que es una gran exigencia por el tema del descenso, por el tema del momento, en cuanto a esos resultados que vamos a precisar, va a ser un reto difícil, pero también en nuestra carrera nunca nos ha tocado una situación fácil. Por lo tanto, de muy buena manera y conscientes de la situación, aceptamos este difícil reto, queramos simplemente aprovechar los conceptos objetivos que todos queremos. Entonces, para poner esa pregunta, a la moda de una gran oportunidad y queremos aprovecharla, ahora que nos lo están brindando. En cuanto al tema, nuestra realidad, el tema tiempo, obviamente que nos juega en contra, estamos ya en 13 días del inicio del torneo, pero igualmente hizo parte de tomar esa decisión, creo que hay una ronda competitiva, estamos contando al momento con 15 jugadores que vienen ya de un proceso, que vienen trabajando, entonces hay que pensar en positivo, pensar de manera optimista con respecto a la númeras que tenemos, sí o sí habrá que reemplazar los jugadores que se marcharon, también son 8 o 9, y en eso estamos. De manera conjunta, pues ya hemos hablado con nuestra pregunta directiva con respecto a que le vamos a apostar a no equivocarnos en la traída de los jugadores, y estamos en la que venga a sumar, en la que comprometida, gente que sea consciente de la situación que estamos viviendo, respecto a esa obligación que tenemos de alejar a nuestro equipo del descenso, esperamos simplemente terminar y por favor no nos vamos a ir muy competitiva que nos permita alcanzar esos objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias!